Muy buenas mi gente, bienvenidos sean todos a un nuevo review de Electrofix Hoy les vengo a mostrar los Airpods Pro clones y compararlos con los Airpods Pro originales Tenemos los originales aquí y tenemos los copias aquí Te digo la verdad, son casi idénticos gente Obviamente el sonido no es igual, pero vamos aquí a traerles todas las comparaciones Vamos con el logo y comencemos con el video Ok mi gente, aquí ya tenemos los Airpods Aquí tenemos los copias, vamos a comenzar con los copias Vamos a comenzar con la caja, pues lo que ven aquí Aquí vemos lo que es los stickers con la gráfica Aquí tenemos que no tienen letras chinas, letras japonés o chinas Y aquí tienen letras japonesas, creo que son japonesas o chinas, no se cuáles son las dos Pero los originales las trae y los copia no Este básicamente es lo mismo, los logitos Airpods en la parte de atrás Como ven casi todo es igualito mi gente, idéntico Ok Vamos a abrirlos Ok, aquí los tenemos Aquí tenemos los libritos, vamos a comprar los libritos del copia y del original Ok Vamos a echar esto para acá Y vamos a comprar los libritos Lo tenemos aquí Este es el librito de la copia Ok Y vamos a comprar el librito Del original Como ven Idéntico mi gente, todo idéntico Tenemos aquí los libritos con las instrucciones, estos son de los copias Y estos son de los originales Como ven Básicamente todo idéntico Ok Con esto por ahí estamos casi iguales Esa gente se la comió estos chinos, son el de montres Ok Vamos a echar esto por aquí al ladito Ya con esto estamos bien Ahora vamos a A comparar los Airpods Ok Aquí tenemos los originales, los copia Aquí tenemos los copia A mi mano izquierda Y tengo los originales a mi mano derecha Ok Ok, pues vamos a hacer las comparaciones Yo aquí por aquí yo tengo un iPhone 7 Plus Para probarlos Ok Vamos a hacer las comparaciones ya mismito Vamos a mirarlos por Vamos a mirar el contenido que tiene adentro Como ven Básicamente es lo mismo gente Básicamente es lo mismo Tenemos Los almohaditas para los audífonos Míralos aquí Igual Y tenemos los cables gente Idénticamente Ok Vamos a echar esto para el ladito Ahora vamos a comparar Los Airpods Mi gente Casi iguales Miren esto Miren las letras Miren las letras Las de los copia Las letras de los copia Se ven que son un poquito más oscuras Que el de la original El de original se ve un poquito más grises Comparado Es todo igual Esta basecita de metal aquí Miren aquí Vamos a abrirlo Miren la comparación gente Es básicamente idéntico gente Idéntico Idéntico Ok Vamos ahora a probar los copia Vamos a poder Vamos a abrirlos aquí Mirenlo ahí Ahí salió Not your iPod iPod Pro Le damos connect Y sincronización Estos son los copia gente Luego les voy a estar mostrando los originales Hacen idénticamente todo a los originales Es una cosa brutal gente Esto está brutal Miren eso Ok Ya se conectaron Míralos ahí Me dice el porcientito de batería que tienen Vamos a conectarlo Ok Vamos a observar Miren aquí Si yo les dejo un dios Simula el noise cancellation Y el transparency Pero no funciona O sea eso no funciona Ok Eso es una copia exacta Vamos a verificar Ahora los ajustes del AirPod Como ven aquí Podemos cambiar el nombre Miren aquí Aquí Electrofix Y ya estará cambiado el nombre Sumamente brutal Todo idénticamente Igual que los originales Tienen todos los Todos los settings iguales Todo exactamente igual Ustedes van a ver Estos son los copia gente El sonido se escucha perfectamente Todo excelente Pues ya que ustedes no lo pueden escuchar ¿Verdad? Que no lo pueden No les puedo apreciar el sonido Pero yo los probé Y gente Se escuchan brutales Se escuchan brutales Ok Vamos ahora a hacer la comparación De los copia gente Vamos a hacer la comparación Ahora de los audífonos De los audífonos originales Disculpenme Vamos a probar los originales Vamos a desincronizar estos Disconnected Vamos a echar los Vamos a echar Los audífonos Copia para un lado Y vamos ahora A comparar Con los originales Y ustedes van a ver Si hay algún cambio gente Ok Vamos a abrir Miren Miren ahí gente Igual Dice que mantenga El botoncito hundido Igual que los originales Igual que los copia Miren ahí gente Lo mismo gente Nos ponemos Ahí estamos Estamos ahí Te está pidiendo Que presiones Aquí Ok Ya estamos ahí Igual gente Igualito Ahora vamos a hacer La comparación De los Electrofix Pero son los otros audífonos Estos son los originales Gente Son los originales Ok Ahora Vamos a ver Los settings Y miren aquí gente Idénticamente igual Obviamente Que aquí los originales Pues si Hacen las funciones Funciona el noise cancellation Y funciona el transparency Y los mismos settings Miren Todo idéntico Todo idéntico No veo ninguna diferencia ¿Cuál es la diferencia? Obviamente Que no tiene el voice No tiene el transparency Ni el noise cancellation Esa es la única diferencia gente Pero todo lo demás Se los aseguro Que es idénticamente igual gente Idénticamente Todo igual Estos chinos Son el de monte Gente Hicieron una copia exacta Una copia exacta gente Que yo me quedo bobo ¿Sabes? Obviamente Esto Lo que yo noto diferencia Es que esta gavetita Es un poquito más ¿Sabes? Mira Se cierra sola La de Apple No mira La de Apple No se cierra sola Hay que Hay que darle bastante Esta es más monga ¿Ves? Esta es más monguita Se cierra sola ¿Ves? Hay que mantenerla abierta Pero si la cierran así Se cierra rápido O sea que no es tan La gavetita Nunca nunca Yo he probado diferentes Audifonoscopias Y casi nunca Esta gavetita Es de calidad Casi nunca Siempre es así Media monguita Para mi que es por el pinche Este de aquí atrás Que es lo que sostiene Bueno mi gente Eso es todo por hoy Ya ustedes vieron Yo los voy a tener a la venta En mi página web Gente Tendrá un costo Como de 90 dólares Van a estar en la página Tienen que ir a mi página web Electrofix En la parte donde dicen Electronics O Yo les voy a estar dejando el link Porque tengo que hacer Tengo que hacer esa parte nueva En la página web Donde voy a tener Todos esos artículos A la venta Ok gente Bueno mi gente Muchas gracias por ver este video Y que tengan muy buenas tardes Que Chao God Por No